como han estado los saluda el capitán os estamos ahora recorriendo los bellos lugares de san miguel de allende guanajuato considerada una de las ciudades más hermosas del mundo aquí podemos ver qué hermosa vista tenemos y podemos observar estos candados donde muchas parejas han venido a sellar su compromiso de amor teniendo como testigo esta majestuosa ciudad este es uno de los dos miradores de los cuales pudimos visitar sus calles son un poco estrechas lo que no permite andar mucho por el centro del automóvil aquí es mucho mejor caminar a usar la bicicleta este es el parque benito juárez es un parque donde tú puedes venir con tu familia hacer ejercicio a caminar o solamente a pasar un rato aquí el comercio no abre muy temprano por lo regular a partir de las 10 de la mañana ya puedes encontrar las tiendas abiertas pero aún así puedes caminar por sus calles del centro y puedes conseguir desde unos tamales y un atole eso es lo que podrás encontrar muy tempranito ya más tarde puedes encontrar más tiendas abiertas aquí hay transporte el cual te cobra alrededor de siete pesos para trasladarte a los puntos más destacados dentro de esta ciudad esta avenida que estamos viendo es una de las avenidas principales por donde fluye el transporte público aquí podemos apreciar una despachadora de combustible ya muy antigua y miren al fondo podemos observar el tranvía el cual vamos a tomar en un rato para irnos a dar un tour por los lugares más interesantes de esta ciudad el costo de este paseo en tranvía es de 60 pesos por persona unRatador de combustible que nos permite ver la compañía que nos han tenemos que hacer que nos han visto los precios de otros riesgos y las patatas en las habitaciones desigualdades, las precios de los demás están descartiendo colgadas o la aquí en la esquina de la avenida san francisco encontramos una tienda que se llama el nuevo mundo nos pareció muy interesante ya que tiene unas cosas y unas artesanías con coloridos tan exquisitos que les van a encantar acompáñenme vamos a ver qué encontramos y y y y y y y y ¡Gracias! Aquí podemos observar unos manteles y caminos de mesa. Vamos a pedir que nos muestren uno. Aquí tenemos manteles, fundas para cojines y caminos de mesa. Observen qué colorido y qué figuras tiene. Es impresionante. Este es un camino de mesa. Hay muchas variedades, muchos diseños. Y así como esta tienda, vamos a encontrar muchas más. Es un gran surtido, una gran variedad de artículos y artesanías que van a poder encontrar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues después de haber visitado el mercado de artesanías vamos a dar un tour en el tranvía. Vamos a visitar algunos lugares que son muy interesantes. Este tranvía lleva un guía El cual nos va a ir dando la explicación De los puntos más interesantes de esta gran ciudad Para los hombres malhumorados 15 mil pesos la noche En fin de semana temprana Esos besos se pueden aplicar aquí en el parque Benito Juárez Estilo francés romántico Por el barrio hacia arriba está el jardín La parroquia no hay catedral aquí en San Miguel Es parroquia La diócesis está en Celaya Pero eso es parroquia y no En el recorrido del tranvía Hacemos una parada en una dulcería Donde nos dan a degustar Un dulce que se llama el tumbagón Este dulce es como un cilindro El cual tienes que colocar en tu dedo menique Y que si lo muerdes y se rompe Quiere decir que eres infiel No dejen de probar los pedos de monja Estos huelen delicioso Y saben mucho mejor Son unas deliciosas trufas Y así hemos llegado al recorrido del tranvía Ahora vámonos al centro En el parque principal donde está en la iglesia de San Miguel Arcángel Esta iglesia es una iglesia de estilo neogótico chirugueresco Aquí el ambiente se pone muy bien A veces hay mariachi, música en vivo o sonido Todo depende del día en que tú llegues Y que se esté festejando La iglesia de San Miguel Arcángel Y que se está festejando Sonido de la iglesia de San Miguel Arcángel y de esta manera podemos disfrutar un gran día en san miguel de allende un saludo y nos vemos hasta la próxima